Hoy desperté con ganas de subirme a mi nave recorrer Los límites del tiempo solo hasta anochecer Hoy te espero Y la verdad son los extraterrestres Los que cuidan la ciudad Vos estás trabajando y no sé si volverás Pero espero Y con los pies descalzos ando 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 Hoy desperté con ganas de subirme a mi nave Y hoy desperté con ganas de subirme a mi nave Y con los pies descalzos ando 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 Hoy desperté con ganas de subirme a mi nave Con los pies descalzos ando Con los pies descalzos ando